La caja de luces, estamos mandando la parada. Miren con la pago. ¿Qué te no lo vio? Bueno, nos visualizamos todo el sitio de planeta, entonces, queremos tener una invitación a la comunicación a todos, para que vivimos con la vida. Claro, a todos, vea, les digo, cuidemos el planeta. Nosotros no somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Nosotros no somos dueños de los animales. Los animales son nuestro aprobismo, y tenemos que cuidarlos. Usted, por ejemplo, mientras está limpiando las muelas, cierre la llavecita. Mientras está enjabonando, cierre la llavecita. El carro no lo lave a punta de manguera, boleando manguera. Usted llega y lo lava, llena un balde, y así ahorra asgua. Y eso le ayuda al bolsillo y le ayuda a usted. ¿Por qué no nos ayudan a saber los animales? Claro. ¿Por qué no nos ayudan a saber los animales? Arroba a la hora de 0.25 y arroba a tus horas 5, más tus datos. Todos al tiempo. Ah, de 1, 2, 1. Más los tuyos, arroba noticiero a 1.5. Arroba noticiero a 1.5. Arroba noticiero a 1.5. Y arroba a tus horas 5. ¿En eso es Twitter? Sí. Arroba noticiero a 1.5. Y arroba a tus horas 5. Listo. Más los tuyos. Ah, listo. Tras bien. Listo. 3, 2, 1. Hola que tal amigos, síganos en arroba noticiero noticinco, eso, arroba noticiero noticinco, a este paspi síganos en Twister o en mío, arroba susuel paspi también en Twister o también arroba tu zona 5, tu zona 5 o arroba noticiero noticinco o arroba susuel paspi, síganos, síganos, falon mío, falon mío, muchas gracias. Ya les invito, tú mismo con el micrófono, nos vas a dar un saludito a nuestras quinceañeras del evento que vamos a tener, entonces a todas las quinceañeras, de ese chat. ¿Expo quinceañeras? Sí, que la invita a todas las niñas, hasta que se leen. Se leen, hola que tal, despertarás siendo mujer, mañana quince primaveras tienes que cumplir, un saludo para todas ellas, las quinceañeras en este maravilloso evento, Expo quinceañeras. Abrir el ubicentro, yo, un saludo para todas ellas, las quinceañeras, a la maravillosa, yo porque ya tengo la Jessica y yo jeffio, si no cultivo, a la maravillosa. ¡Chao, quinceañeras! ¡Eh, muy bien!